Muy buenas agentes de Universal The Division.com, soy MikiB11 con un nuevo vídeo, hoy os traigo noticias fresquísimas, ayer Ubisoft publicó un vídeo donde nos mostraba todo el contenido que tendremos este año en The Division y tendremos incursiones, tendremos nuevas actividades, tendremos supervivencia, tendremos actualizaciones gratis, si he dicho gratis, así que vamos allá, tendréis al final del vídeo, lo explicaré un poquito más detenidamente lo que tendremos este año, pero al final os dejaré el trailer completo para que lo disfrutéis por vosotros mismos, así que vamos allá. La primera actualización la tendremos en abril y es la actualización 1.1, en esta nos introducirán una nueva actividad que requerirá la ayuda de un grupo grande, o sea de cuatro personas seguramente o incluso ocho, no lo sabemos todavía, se confirmará cuando saldrá el juego, y nos introducen las incursiones o más conocidas como RAID, así que muy buenas noticias, se estaba especulando, la gente no sabía si iba a haber y ya sabemos que en abril tendremos la primera. La segunda actualización llegaría en mayo y sería la actualización gratis 1.2, llamada Conflicto, en esta nos presentarán una nueva forma de jugar en la zona oscura, así que seguramente tengamos nuevas actividades, eventos, ya veremos a ver lo que nos meten y tendremos otra incursión, si escucháis bien tendremos una segunda excursión en mayo, por lo tanto dos RAID, así que así de inicio del juego, por lo tanto muy buenas noticias. En junio tendríamos la primera expansión, o sea para los que hayáis comprado el pase de temporada, en junio es cuando recibiremos la primera expansión llamada subsuelo, y en esta nos centrarán la historia seguramente en la parte de debajo de la ciudad, o sea todo lo que es el metro y túneles y demás, así que seguramente nos encontraremos muchos enemigos, y nos retan a ver hasta qué zona llegamos, o sea que a lo mejor es un tipo de oleadas o hay varios niveles de profundidad, así que veremos a ver. La segunda expansión llegará en verano y se llamará Survival, no sabemos en qué fecha de verano, simplemente dice en verano, así que ya veremos la fecha más adelante, nosotros tal que la tengamos, la publicaremos lógicamente, y en esta expansión segunda nos meterán un modo de supervivencia, o sea por oleadas, veremos a ver cómo lo plantean, pero seguramente que con la clase de enemigos que hay en División va a ser muy interesante, y por último la expansión 3 llamada hasta el fin llegaría en invierno, no sabemos la fecha todavía, pero cuando la tengamos os la traeremos, y en esta nos avisan de que tendremos que enfrentarnos a un enemigo muy poderoso, por lo tanto habrá que prepararse, y seguro que en este DLC nos traen muy buenas misiones, y al final del tráiler como veréis se muestra que tendremos intercambios materiales, tendremos eventos en zona oscura, tendremos eventos exclusivos de nuestro calendario, como puede ser Navidad, San Valentín, Halloween, cualquier de esos eventos, luego para lo del pase de temporada tendréis contenido exclusivo, como armas, skins, armaduras, por lo tanto si no tenéis el pase de temporada y estéis interesado en The Division, comprarlo porque va a merecer la pena. Y nada, os dejo el tráiler, disfrutadlo, en los comentarios dejadme que os parece todo este contenido, si es suficiente, y nada, nos vemos en la próxima, un saludo. We're very excited to share with you our vision for year one. Incursions will introduce the first of an all-new challenging in-game activity developed specifically for squad play. This incursion will pit you and your squad against a seemingly unstoppable force and reward you with some powerful new weapons and equipment. The second update will change the way you play in the Dark Zone. It will also add a new incursion in the iconic Columbus Circle. In the first expansion, Underground, descend into the underbelly of New York to save what remains. Deadly enemies are regrouping in the endless maze of tunnels and subways of the Underground. How deep will your team go? In the second expansion, Survival, will you find enough essential supplies throughout New York to survive and secure high-tech equipment? Or will you succumb like so many others to the temptation to turn rogue? A new threat is rising in the third expansion, Last Stand. You and your squad must prepare to defend against a relentless foe. Recruit other agents and build your defenses to help you hold the line. Unlock all three expansions along with extra VIP benefits with the Season Pass. Tom Clancy's The Division is an experience that will keep evolving, where your agent will grow stronger as you become more skilled. Additionally, we will be bringing new features over the course of the year, starting with loot trading, gear sets, and much more free content. It's going to be a busy and exciting year. We hope you enjoy playing everything we've got in store for you.